Un ejército de drones promete reforestar a velocidad de vértigo. El objetivo, plantar árboles para luchar contra el cambio climático. El objetivo, plantar árboles para luchar contra el cambio climático. Los investigadores creen que habría que añadir una superficie forestal del tamaño de Estados Unidos al bosque ya existente. No sería fácil, pero por lo demás la idea suena bien y al parecer es factible sin sacrificios ni conflictos. No obstante, la euforia inicial se apagó rápidamente y surgieron las críticas. Algunos científicos consideran que los planes de los investigadores suizos son poco realistas. Eike Lüdelink, de la Universidad de Bono, fue uno de los primeros críticos del estudio de la Escuela Politécnica de Zurich. Por un lado, hay determinadas preguntas en el estudio que los autores deberían plantearse. ¿Son todas las zonas realmente adecuadas para plantar árboles? Por ejemplo, el estudio ve mucho potencial en la taiga, en la tundra, en zonas que en realidad son demasiado frías para los árboles. Plantea plantar árboles en regiones de sabana, donde el tipo de paisaje natural no se asemeja en absoluto a un bosque, sino más bien a una sabana con árboles aislados y praderas. Tampoco hay que subestimar el esfuerzo que supone plantar árboles. Hay que regarlos. Alguien tiene que ocuparse de ello. Y si lo que quiero es plantar millones de árboles, tal vez miles de millones, entonces tengo que encontrar a alguien que se encargue de hacerlo. En el oeste de Australia es un plan que ya se ha puesto en marcha. Las condiciones para los nuevos bosques son particularmente difíciles aquí. El suelo es seco y salado y el terreno pedregoso. Para los empleados de la empresa Lord of the Trees es un reto importante. Plantar árboles a mano no sería suficiente en este momento. Por ello, David Kenneth y Mahmoud Hussein trabajan con unos ayudantes poco habituales, drones. Un dron puede distribuir semillas de árboles de forma uniforme desde el aire a una velocidad récord. Para David, este es el método de reforestación del futuro. En una búsqueda de equilibrio, ¿podemos reemplazar los árboles más rápido de lo que se destruyen? La tecnología que desarrollamos contribuirá a ello. Esto es el futuro para salvar el planeta. David prepara las mezclas de semillas específicamente para cada zona, para crear un bosque lo más resistente posible. Pero no basta con distribuir las semillas. La tecnología desempeñará un papel importante. Con los drones, cartografiamos las zonas y controlamos las semillas que se siembran. Y podemos ir donde la gente no puede ir. Por ejemplo, porque es demasiado peligroso. Un dron puede distribuir algo menos de 7,000 semillas por hora. Una persona necesitaría seis días para ello. David prueba diversos métodos de reforestación en diferentes parcelas experimentales. La primera vez que plantó en esta zona fue hace 20 años. Como en muchos países, en Australia se talaron bosques para ganar terreno para la agricultura. Como consecuencia, el nivel de las aguas subterráneas ha descendido peligrosamente. Otro impedimento para que los nuevos árboles prosperen. Esta es una de las cientos de variedades de eucalipto que planté en la parcela. Y la elegí porque es capaz de soportar altos niveles de sal en la tierra. Lo que es importante, porque la salinidad es un gran problema en esta zona. Y además me gustan las hojas grandes. Cuanto más grandes son las hojas, más dióxido de carbono absorben. Así matamos dos pájaros de un tiro. Para la reforestación, David utiliza variedades que únicamente se dan en Australia. Están acostumbradas al clima. Las variedades extranjeras y los monocultivos dañarían el suelo. Pero las plantas autóctonas tampoco lo tienen fácil. Este es un caso triste. Esta especie no sobrevivió. Quizá por la salinidad o porque este árbol competía con el de al lado por los nutrientes. Pero cuando sembremos las semillas con tus drones, tomaremos variedades más adecuadas para este tipo de suelo. Lo bueno es que con los drones también podemos monitorear la zona. Dentro de dos o tres meses, volveremos a sobrevolar el área y podremos ver cómo han ido las cosas. Entonces podremos decir exactamente, este árbol está sano, este no. El drone comienza con semillas de una especie autóctona de acacia. Si todo sale bien, pronto prosperará aquí todo un paisaje forestal. Y con ayuda de la tecnología crecerán millones de árboles. En Irlanda han crecido nuevos bosques. Pero no solo para la protección del clima. Propietarios como Brendan Lynch del condado de Litrim están especialmente interesados en la madera. El padre de Brendan aún podía vivir solo de la ganadería. Esos días han pasado. Ya no se puede vivir únicamente de la ganadería. Los ingresos han caído en picado en los últimos tres o cuatro años. Necesitas un segundo empleo. Este segundo trabajo lo proporcionan los abetos de Sitka, de rápido crecimiento, con los que Brendan ha reforestado cinco hectáreas de su terreno. El suelo aquí, húmedo y pegajoso, es muy adecuado para las coníferas. La pisa de Sitka es la reina de las plantaciones. Hay que pensar en términos económicos. No tiene sentido plantar algo que al final no puedes vender. Cuando se coseche la madera, dentro de algunos años, espero obtener 20.000 euros por hectárea, libres de impuestos. Al igual que Brendan, miles de agricultores irlandeses han plantado abetos para luego talarlos. Para el gobierno irlandés, estos árboles también contribuyen a la protección del clima. Para muchos activistas medioambientales, esto no es más que un pretexto. También lo es para la iniciativa ciudadana que se ha formado en Litrim. En realidad, los monocultivos hacen más daño que bien, dicen. Hasta hace poco, la propiedad de la agricultora y de Ankeli estaba rodeada de abetos. Entonces, se taló toda la madera de un solo golpe. Un desastre para el suelo y los pastos. La tierra está en desuso. Pero ya antes de la tala había problemas. La plantación tapaba el sol a mis tierras porque estamos en el lado norte. Había unos 30 o 40 metros de sombra en mi parcela. Ahora no puedo plantar nada. Y tampoco puedo comprar nuevos terrenos. En el sur y en el este, todo está ocupado. Pronto volverán a crecer aquí nuevos abetos. Para este grupo de protesta, estos bosques son puro lavado verde. Las plantaciones solo buscan beneficios económicos, dicen. Consideran que al gobierno no le importa la ecología de los suelos ni la biodiversidad. Aquí se puede ver. Es una zona muerta. Nada crece en el suelo. Debajo de nuestros pies hay una capa de tres o cuatro centímetros de agujas de pino. Aquí no vive nada. Las ramas muertas simplemente se rompen. No es un bosque por el que queramos pasear o que queramos tener cerca de casa. No sirve de nada a nadie, salvo para los que ganan dinero con ello. Pero ganar dinero puede convertirse rápidamente en lo contrario. Porque los monocultivos son especialmente sensibles a las consecuencias del cambio climático. Una tormenta causó grandes daños en la plantación del hermano de Brendan. El viento sopla por ahí arriba, viene de esa dirección. Y el suelo está bastante húmedo. Hay bastantes árboles que se han caído. Pero el resto de la plantación aguantó bastante bien. En Irlanda se hace evidente que la industria forestal necesita un cambio. La explotación de la madera no puede ir en contra de la lucha contra el cambio climático. Las principales desventajas de los monocultivos son que suelen ser poco estables ecológicamente. Si solo tengo una especie, suele ser un festín para las plagas especializadas en esa especie. También puede ocurrir que se produzcan determinados efectos meteorológicos, como por ejemplo una sequía, algo que aquí hemos sufrido en los últimos años. Un bosque mixto es mucho más estable ecológicamente, porque tienes diferentes actores que pueden compensarse mutuamente. De modo que cuando uno se debilita, el otro quizás está un poco mejor. Es todo mucho más equilibrado. Esto es algo que en Alemania los políticos han empezado a comprender, por lo que se apuesta por un cambio en las zonas forestales. El objetivo es conseguir bosques mixtos sanos, pues pueden absorber mucho más dióxido de carbono. Esto lo hacen los árboles a través de sus agujas y hojas. Gracias al dióxido de carbono, pueden sintetizar el azúcar que necesitan como fuente de energía para su crecimiento. El oxígeno se libera de nuevo. Solo el carbono permanece almacenado en la biomasa. Así es como los árboles reducen el dióxido de carbono en la atmósfera. Eike Lüdeling se encuentra hoy en una zona boscosa del Sibengebirge. Está midiendo varios árboles. La altura, la edad y el diámetro del tronco proporcionan información sobre la cantidad de dióxido de carbono que pueda absorber un árbol. Las coníferas absorben menos dióxido de carbono que las caducifolias. Un abeto de 40 metros de altura con un tronco de 60 centímetros de grosor absorbe unas 4 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Un pino del mismo tamaño, 5 toneladas. Un roble absorbe 6 toneladas de dióxido de carbono. Y un haya de ese tamaño llega incluso a las 7 toneladas. Este árbol es un haya. Medí el grosor de este árbol a unos 1,3 metros de lo que era la superficie de la Tierra. El tronco mide aproximadamente 2,31 metros de grosor, por lo que en este esquema estaría más o menos aquí. Si trazo una línea recta hasta aquí, de este lado puedo leer la cantidad de biomasa que corresponde aproximadamente. Y sería más o menos unas 4 toneladas. Aquí se ve la cantidad correspondiente de CO2. Eso significa que podemos suponer que este árbol ha absorbido probablemente unas 8 toneladas de CO2. Un tercio de Alemania está cubierto de bosques. Sin embargo, esto compensa apenas el 7% de las emisiones de dióxido de carbono del país. Los árboles viejos y grandes son muy valiosos para el clima. Un gigante como esta haya absorbe 15 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, un bosque con una estructura de edad mixta es más eficaz. Si pudiera llenar todo el bosque con árboles enormes, se podría almacenar mucho más carbono. Pero naturalmente eso no es posible, porque este árbol gigante no solo tiene un tronco ancho y mucho carbono, sino también el correspondiente follaje. Si miramos el suelo aquí, podemos ver las consecuencias que conllevan un árbol grande. Y es que no hay mucho que pueda crecer a su alrededor. La madera muerta también es un componente importante de un bosque sano, porque su balance climático es positivo. El carbono permanece almacenado en él durante mucho tiempo, a menos que los humanos intervengan y quemen la madera. La cuestión ahora es qué pasará con esta madera cuando abandone el bosque. Mientras esté aquí, todo está bien. El carbono se almacena aquí y no se gasifica de la noche a la mañana. Si dejamos que se pudra aquí, por supuesto que sí. Pero lógicamente, tenemos ciertos planes para esta madera cuando salga del bosque. Podríamos construir muebles con ella o algo así, o hacer vigas con ella. En esos casos, el carbono seguiría secuestrado en la madera y el efecto climático sería en principio bastante positivo. Mientras tanto, en Australia se está llevando a cabo una intensa investigación para conseguir el bosque perfecto del futuro. En el Australian Plant Bank, cerca de Sydney, Eimerick Modus quiere averiguar qué mezcla de semillas es la más adecuada para la reforestación con drones. Para ello, cuenta con la ayuda del botánico Grayman Arrington, que combina diferentes semillas adaptadas al suelo y al entorno. Al reunir las semillas, conservarlas y luego sembrarlas, no solo crearemos bosques completamente nuevos, sino que complementaremos a los que ya tenemos para ayudar a estos ecosistemas a mantenerse. Creo que incluso hay una forma de combinar ambas cosas. Cuanto más específica sea la mezcla de semillas, mayor será la posibilidad de que los árboles y arbustos prosperen. Pero, ¿cuál es el camino más adecuado hacia un nuevo bosque? Para descubrirlo, Eimerick y su equipo realizan un experimento en las montañas azules, cerca de Sydney. Su estrategia, imitar a la naturaleza. Cuando las superficies se regeneran, los árboles nunca crecen inmediatamente, sino que primero crecen hierbas y arbustos. Cuando trabajamos en una nueva parcela, empezamos por el suelo. Plantar un árbol no tiene sentido. Hay que crear un nuevo ecosistema y para ello plantamos hierbas y arbustos autóctonos. Esto atrae a los polinizadores como las abejas y las mariposas y también a los pájaros que esparcen las semillas. Con sus drones y sus vainas de semillas especiales, estos expertos forestales quieren imitar el comportamiento de siembra de las aves. Hoy plantaremos semillas de Indigofera australis, un hermoso arbusto con flores de color púrpura. Es una especie extraordinaria que atrae a muchos polinizadores. Cuando elegimos las semillas, nos fijamos en la topografía, las precipitaciones, el viento y la salinidad del suelo. Los pájaros mecánicos despegan. Cada dron distribuye unas 120 semillas por minuto. Una siembra en masa. Una vez que los arbustos empiezan a crecer, los siguen los árboles. De este modo, tienen las condiciones ideales. Sin embargo, falta mucho para que se forme un nuevo bosque. India, estado de Chathisgarh. También aquí, cerca de Raipur, se está reforestando a gran escala. India es uno de los tres mayores contaminantes climáticos del mundo y apuesta por los árboles para reducir sus emisiones. Pero la reforestación plantea conflictos aquí. En particular, el pueblo indígena de los Adivasis rechaza las radicales medidas del gobierno. Acusa a las autoridades de robarle sus tierras. El gobierno está plantando árboles en campos que pertenecen por derecho a los indígenas. Mi abuelo y sus antepasados ya utilizaban estas tierras para la cría de ganado y la agricultura. Yo también me gano la vida con ello. El gobierno solo cava agujeros para sus plantaciones de árboles. Pero nosotros nos defendemos. No dejaremos que planten árboles aquí. Necesitamos la tierra para sobrevivir. En la actualidad, existen en la India unas 800 disputas locales por las tierras. No obstante, el Estado quiere reforestar un tercio de su territorio para 2030. Los silvicultores están convencidos de que la política de reforestación del gobierno crea puestos de trabajo para los Adivasis y al mismo tiempo ayuda al medio ambiente. Nos faltan muchos bosques aquí en la India. Esto contribuye en gran medida al calentamiento global. Las nuevas plantaciones pueden arreglar eso y restablecer un equilibrio natural. Los monocultivos también son un problema en la India. Por eso el gobierno apuesta ahora por los bosques mixtos de cultivos y árboles frutales. Sin embargo, esto no es suficiente para convencer a los Adivasis. Según la ley forestal de la India, se les permite cultivar la tierra legalmente. Una y otra vez hay conflictos. Miren esta planta de sésamo. Los guardabosques la arrancaron y se llevaron todos nuestros toros y maquinarias agrícolas. Robaron todo. Y simplemente lo niegan. En esa zona, el gobierno indio construyó una valla divisoria para su plantación de árboles, sin el consentimiento de los Adivasis. El departamento forestal afirma ahora que los Adivasis destruyeron la valla. Para los Adivasis esta es una tierra sagrada, ¿no es así? Aquí no hay nada de eso. El terreno nunca se ha utilizado. Tampoco hay un pozo. Ni se solía practicar la agricultura. Nos han dado permiso de utilizar la tierra para la forestación y establecer una plantación. Reforestación imprudente y acaparamiento de tierras. Una y otra vez se hacen estas acusaciones contra el gobierno indio. Lo que realmente sucede sigue siendo poco claro. La animosidad entre los Adivasis y las autoridades forestales es demasiado profunda. Sin embargo, la ONU lleva mucho tiempo atenta a este tipo de problemas. En las conferencias sobre el clima se ha llegado a destinar dinero para la resolución de este tipo de conflictos, pero hasta ahora sin el resultado deseado, no solo en la India. Y los Adivasis siguen siendo escépticos. En el pasado fueron reiteradamente oprimidos y discriminados. También sospechan de segundas intenciones por parte de las autoridades cuando se trata de la repoblación forestal. No se trata de que los bosques sean talados para la agricultura. El principal problema es que el departamento forestal está talando los bosques viejos para vender el terreno a las empresas industriales. Agujerean la tierra para extraer los recursos minerales. Las fábricas y la industria son la principal razón por la que la temperatura aumenta y las estaciones cambian tanto. Los Adivasis protegemos a la madre tierra con nuestra agricultura porque solo rascamos la superficie en lugar de cavar profundo. Protegemos el núcleo de la tierra utilizando solo la capa exterior. Una reforestación impuesta por el Estado sin tener en cuenta las necesidades de la población. La presión sobre los países en desarrollo para que planten árboles es cada vez mayor. Por ello, conflictos como el de la India podrían aumentar en todo el mundo. Teme Eike Ludeling. Lo que puede ocurrir, y de hecho ya está ocurriendo ahora, es que en los países industrializados, por ejemplo, emitimos CO2 sin parar. Y ahora, de alguna manera, se espera que en los países en desarrollo, los más pobres, estas emisiones se absorban mediante proyectos de reforestación. Cuando el gobierno dice que va a realizar esos proyectos o cuando aparecen grandes inversores, a menudo no se tienen en cuenta los derechos de la población local. El hecho es que nuestra tierra necesita más árboles. La generación más joven se ha dado cuenta y contribuye a asegurar el futuro de los bosques. En Baja Sajonia, niños y jóvenes plantan hoy un nuevo bosquecillo. Solo sé que los árboles aportan mucho oxígeno al mundo. Por eso también es muy importante para mí que haya muchos árboles en el mundo. La guardabosques Elizabeth Hussin y Lars Forian, de la asociación Prima Clima, organizaron la campaña de reforestación. Es bueno que los chicos participen en una jornada de este tipo. Pero no se trata solo de eso. También se trata de que se incorpore al plan de estudios. Que aprendan de estos temas en los años siguientes. Que vean lo que se desarrolla aquí y respeten la naturaleza. Todos estos son aspectos que me parecen muy importantes y que también gustan a la gente. Se puede observar que todos los chicos quieren participar y están muy comprometidos con la siembra. Y eso es algo muy bonito. Espero que esto sirva para que reflexionen sobre lo que pueden hacer. No solo manifestarse el viernes y luego ir a McDonald's. Que se digan, mejor voy en bicicleta al bosque o al colegio. Hay pequeñas cosas que puedes hacer para que el mundo mejore y para que tu propia vida cambie. Creo que eso es lo más importante que se puede aprender. La reforestación está claramente regulada en Alemania. Deben ser bosques mixtos diversos. Por ello, aquí en Stolzchenau se plantan robles y abedulillos. Estos bosques de madera dura de llanura aluvial, lo que estamos plantando hoy, se encuentran entre los biotopos más ricos en especies de toda Europa. Es algo muy, muy especial. No sé si estos chicos lo aprenderán hoy y tomarán nota de ello. Pero la educación llegará con el tiempo. Y en algún momento nos daremos cuenta de que hemos creado algo muy, muy especial. No siempre es necesario que haya millones de árboles para contribuir a la protección del clima, y un nuevo bosque no es una patente de corso para un país contaminante. Desde luego, no es una cura definitiva para combatir el cambio climático. Podemos absorber una cantidad extraordinaria de CO2 a través de los árboles, pero es mucho más lo que emitimos. Por lo tanto, no basta para resolver el problema. Las soluciones al cambio climático residen en nuestro sistema energético, en nuestras pautas de consumo, en hábitos completamente diferentes. Y aún así, cada árbol cuenta. La repoblación forestal, bien hecha, es uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático. Uno de los muchos pilares. Uno de los pilares. Uno de los pilares. Uno de los pilares. ¿SeIS? Uno de los pilares.